Hola mi gente, estoy casi sin voz porque estuve gritando demasiado ayer en el partido de Alemania contra Suecia y nada, a ver si me tomo una dosis de 20 kilómetros por lo menos caminando así que para adelante y esto hace un video casi mudo, camino más que un loco como mi amigo Víctor Díaz, chao . . . Chico 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 chico. Chico 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 ch Gracias.